Bueno, ingeniero, cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió esta mañana? Bueno, desafortunadamente, debido al poco mantenimiento que se le han hecho a este sector, pues los árboles se están adquiriendo mucho peso y generó que un árbol, según la razón, de sus ramas se cayera y generara un accidente que, pues, desafortunadamente generó inconvenientes de salud en cuatro personas que afortunadamente no fue muy grave, pero que sí necesariamente nos lleva a que debemos de prestarle un mayor interés a todo este sector. ¿Se cree que el clima actual de las ciudades tuvo que ver en esto? Sí, a ver, hay muchos factores que influyen en esto. Cuando llegamos en invierno, los árboles normalmente se llenan de agua, su parte de tallo y hojas, lo que incrementa el peso, y si el árbol tiene una poda que generalmente no está bien equilibrada, entonces necesariamente el árbol se tiene que volcar. Por ser vía nacional, ¿a quién le compete hacer el mantenimiento de estos árboles? A ver, este mantenimiento le corresponde a la malla vial, nosotros hemos venido insistiendo en que se hacía. Afortunadamente ahora había un trabajo que se está desarrollando con ellos y estábamos en aras de evitar esto. Desafortunadamente son muchos años en que se ha faltado el trabajo, pero ya malla vial nos venía colaborando en hacer las labores que le correspondían a ellos y es así como ya hemos hecho el trabajo en las veraneras y pensábamos después hacer en este sector. Desafortunadamente nos sucedió el infortunio, pero esto es parte de la concepción de la malla vial que se debe revisar. Hace algunos días también se presentó un hecho similar con un árbol también de este sector. A ver, estos árboles son muy antiguos, árboles viejos, que tienen unos problemas marcados, que si no se les hace un mantenimiento permanente y que es costoso y oneroso, entonces necesariamente se van a deteriorar. Desafortunadamente lo que nos genera cuando estos árboles se caen es que la gente se asuste y que quiera que todos los árboles los erradiquemos. Hay que decirles necesariamente que no es así, que es un trabajo de falta de mantenimiento y que en la medida que nosotros podamos incrementar los mantenimientos en las especies no tienen por qué presentarse estos problemas. En cuanto a los daños y perjuicios causados a estas personas, ¿qué responden? Realmente ya eso es una parte en lo que cada cual tiene que hacer lo correspondiente al derecho y hacer las demandas pertinentes y le corresponderá a cada abogado determinar. Esto necesariamente lo debe hacer cada uno de los que tuvo asiento. Hay que ser detenido, ¿el municipio no tiene responsabilidad? A ver, nosotros no... yo creo que uno decir no tiene responsabilidad pues sería uno decir 100% nuestra labor está en hacer el llamado a las empresas, de hecho se lo hemos hecho. Nosotros estuvimos en una reunión en el ministerio porque tenemos problemas con más llaviales, específicamente en los escombros que se arrojan en la recta Cali-Palmira. Ese día nosotros en la reunión ante el ministerio yo dejé claro que no había un mantenimiento específico de las especies arbóreas de Palmira que nos hacía necesario no únicamente en Palmira sino la recta hacerle mantenimiento, hacerle mantenimiento a todos estos sectores y eso lo estamos manifestando desde hace mucho rato. Realmente decir que por eso no tenemos responsabilidad o no es, nosotros somos responsables de mantener prevenido a la malla vial y de hecho hemos cumplido esa parte y yo creo que ahora el proceso no es quién tiene o quién es el responsable sino qué vamos a hacer para que esto no se nos siga presentando. Tenemos que trabajar en conjunto y hacer una labor permanente para decir que los árboles necesitan ser mantenimiento, que no los podemos erradicar, que son especies que necesariamente tienen que convivir con nosotros y nosotros con ellos pero que eso tiene un costo y que alguien lo tiene que asumir. El problema es que cuando los costos se dan la gente los evade y entonces ese es el proceso, esto necesita un recurso económico porque hacerle un mantenimiento a una esposa de arbórea es costosa. ¿La CBC también estaría integrada de pronto a ese plan de trabajo para poder hacer mantenimiento a todos los árboles que existen en este peligro? A ver, yo creo que todos y cada uno tiene su responsabilidad, lo que yo te digo no es tratar de inculpar al uno, defender al otro, yo creo que esto nos permite tomar las medidas pertinentes para que las cosas no vuelvan a suceder. Lo que nosotros no queremos es que de pronto mañana se nos muera una persona por este fenómeno. Entonces lo que estamos diciendo es tenemos que desarrollar una labor en conjunto donde cada uno cumpla el papel que le corresponde dentro de la labor. Nosotros somos claros en que el municipio en este momento tiene una problemática de árboles, el señor alcalde tiene un contrato ya en ejecución que se está desarrollando y nosotros aspiramos que todas las entidades que les corresponde también tengan recursos. Yo digo, si la alcaldía puede sacar un recurso importante, ¿por qué la Maya Viar, por qué la CBC o por qué por las otras entidades? No colaboran, porque si todos colocamos un granito de acero, la cantidad de árboles que hay que necesita mantenimiento va a ser más fácil poder cubrir un mayor número.